En la Universidad Autónoma de Sinaloa, los programas de estudio contribuyen a la formación de recursos humanos especializados, cuyas actividades sustantivas en los diferentes sectores hacen la diferencia, manifestó el Dr. Manuel Trejo Soto, coordinador de posgrado de la Dirección General de Investigación y Posgrado. Y es que sostuvo que actualmente la UAS cuenta con 112 programas de posgrado activos, de los cuales 53 se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo que posiciona a la universidad con un bagaje educativo en todas las áreas de la ciencia y como referente a nivel regional y nacional. Se evaluaron 17 programas que buscan su referendo, entre doctorados, programas de maestría, especialidades médicas, y tenemos buenas expectativas en el sentido de que sean aprobados estos 17 programas. En relación al aspecto que comentas sobre la calidad, es necesario recalcar que en la DGIP se trabaja de tal manera que se promueva, se apoye, esté en comunicación directa con los directores de las unidades académicas y con los coordinadores de posgrado para llevar un trabajo en equipo, tal como lo ha establecido nuestro rector. En número que de los 53 programas de posgrados reconocidos por CONACYT, 17 son doctorados, 11 especialidades médicas y 25 maestrías. Y que se tiene mayor número de posgrados en la UAS no significa que no sean de calidad, solo se necesita trabajar con base en las convocatorias para que sean evaluados, y aseguró, estos pronto serán reconocidos. Se estrenaron, digamos así, aprobando, analizando, aprobando siete nuevos programas de reciente creación. Entonces creo yo que en ese sentido, este Plan de Desarrollo Institucional 2025, con visión al futuro, recoge las inquietudes en el tema de posgrado y ha intensificado el trabajo en ese sentido. Seguramente en 2022 vamos a tener resultados satisfactorios en ese sentido. Con información de Jaime Morales e imágenes de Alfonso Insunza, Informativo GUAS.